Asaltan y amenazan de muerte a la Sonora Santanera. Rosalía Becerril, representante legal de la agrupación, y Gilberto Navarrete, director artístico, acudieron a la sede de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para levantar una denuncia por los delitos de lesiones y robo. Aunque no se revelaron los objetos y pertenencias que les quitaron, los representantes dijeron que ladrones armados amagaron a personal de la Sonora Santanera, además de amenazarlos de muerte. Los afectados pidieron realizar una investigación a fondo para encontrar a los responsables y se les aplique la ley.